Hola a todos, el día de hoy les salvo el capítulo número 306 de Magiro Academia Y no temas, porque la review ya está aquí Este capítulo nos trae nuevamente a la sociedad de Magiro Academia Y como es doble moralista y nunca tiene en contexto Situaciones extremas o situaciones en las que se tienen que tomar decisiones Urgentes, decisiones que no son fáciles, que no son blancas y negras Vamos a dar cuenta de que están los tres héroes de más alto rango Dando su presentación y en el cual se están disculpando Se disculpa porque Davy es su hijo, se disculpa por los rumores que este esparció Luego en el caso de Hawks, Hawks se disculpa porque su padre era un criminal En el caso de Ben Janis por haber desaparecido Todo esto queda en este caso explicado por ellos A pesar de que la gente no le interesaba, querían una respuesta pero no les interesaba la respuesta Querían nada más de que dieran la cara Porque vamos a poner en contexto lo siguiente Le exigen saber por qué mató a un villano cuando este estaba huyendo Cuando este ya se había rendido Ok Ahí es exactamente el punto en el cual se tiene que verificar las situaciones que mencionaba Y esto pasa muy seguido con los oficiales de policía Un oficial de policía es cuestionado horrible cuando tiene o se ve forzado A disparar su arma de fuego Dicen Pero es que no debiste haberlo hecho Es que esta situación no lo ameritaba Bueno A lo mejor viéndolo desde fuera Desde lejos Tal vez no Pero en la situación en la que él se encontraba Tuvo que tomar una decisión Cosa que los medios aquí Y la sociedad más que nada No lo toma en cuenta para nada Lo que dice Hawks es 100% real Bubai Gawara tenía un poder rotísimo En el cual si él quería Pudo haber copiado Gigantomachia Y no nos vamos tan lejos Gigantomachia o qué A lo mejor me pueden decir Es un poquito difícil A lo mejor no más podría haber hecho uno Con uno tiene suficiente Imagínate con la copia Pero aún así Nos vámonos simplemente con Shigaraki Ya lo pudo copiar en la anterior vez Lo puede hacer de nuevo Pudo copiar a Toga Toga puede tomar cualquier Quirk La decisión que tomó él No estuvo equivocada No se puede saber Si fue Bien o mal Pero Tomó una decisión en el momento Para asegurar Que no se perdieran más vidas Más adelante Yo lo puedo ver Desde el punto de vista De que no fue una decisión incorrecta Tomó en consideración todo Y tuvo que actuar Malo que no hubiera hecho nada Y hubiera permitido escapar A Bubai Gawara Eso sí hubiera sido malo Luego Vamos a ver De que Estos tres héroes Hablan sobre el secreto Del One for all Y debido a que en este momento No puede estar el Debord Lo hablan Bin Janis Y Hawks Con All Might El cual les dice Cierto Después de lo que acaba de pasar Y por todo lo que estamos viviendo Les tengo que contar Pero hagámoslo en privado Y se les explica En este caso Quien es Deku Por que lo están persiguiendo Que es el one for all Y por que habían mantenido Del secreto Nos vamos a ir A un punto en el cual Todos Los estudiantes De la 1A Reciben Una nota De parte de Deku En la cual El se va de la escuela El se retira Por que Porque el Es literalmente El objetivo Si el se encuentra En la escuela No importa Que tanta seguridad Tenga Va a ser Víctima De un ataque El no se puede Permitir eso Los quiere demasiado Para ponerlos en peligro Por eso es de que huye Tiene que irse De ahí Y vamos a darnos cuenta Aquí De que esto pasa Después De que los padres De las personas De la UA Son admitidos Dentro de la UA Y esto Es solamente Una De las medidas Que están tomando Para poder reducir La cantidad De situaciones Que tienen que controlar Los héroes Que quedan Esto es algo Muy interesante Van a tomarlo Como si fueran Refugios Incluso no nomás Van a ser los padres De los de la UA Simple y sencillamente Ellos fueron los primeros Pero Más gente Va a ser aceptada En estos refugios Me imagino Que también Las otras escuelas Van a tener Este mismo concepto Y Vienen muchas cosas Interesantes Como por ejemplo Los mismos reporteros Diciendo Mi madre Estuvo ahí Y resultó Muy gravemente herida Ustedes viniendo A disculparse Y decir que es cierto Lo que habían dicho No arregla nada Si no arregla nada Pero nosotros Teníamos que presentarnos A decirles las cosas Que no hubiera rumores Que fuera la Información correcta No hay una palabra Mágica Que yo te pueda decir Para que tu te sientas bien Después de lo que acaba De pasar Simple y sencillamente Endeavor repite Aquello Que él había dicho Cuando se convirtió En el héroe número uno Mírenme Como lo voy a hacer Y lo dice De una manera Correcta El héroe Endeavor Se va a encargar De arreglar esto ¿Por qué lo dice así? Porque la imagen De los Todoroki Es la que está Dañada Es la que está Mancillada Pero al final Del día El héroe Endeavor Sigue siendo El héroe número uno Y todas sus proezas Están ahí Vemos que esto También inspira A los otros héroes Profesionales Que están sufriendo Que aún están En servicio Por ejemplo Hay dos personas Que vemos Que se ven Muy impactadas Pero que obviamente Siguen con toda la tenacidad Para seguir peleando Uno Es Eraserhead El cual No tiene ya un ojo Si lo perdió Pues eso Si lo va a mermar Bastante La pierna Un prostético Lo puede arreglar Pero el ojo Ese es por donde Se manifestaba Su cuirca Así que Eso va a ser Un problema Se va a ver Reducido Su Su nivel Y en el caso De Mirko Mirko A sí misma Se estaba ajustando Lo que parecía Ser un prostético O simplemente Agarrando bien Lo que es El muñón Que ya tiene En vez de brazo Todos estos héroes A pesar de que Están así Van a tener que Seguir Haciendo su trabajo Y es algo que A pesar de que No lo pedía La gente Lo menciona Endeavor Y le dice Y entonces Si nosotros También nos ponemos A llorar Nos ponemos A decir Nuestras inquietudes Nos ponemos A decir Todo por aquello Por lo que Nos acongojamos Ustedes se van a sentir Mejor Ese no es nuestro Trabajo Ahora Una de las cosas Más importantes Sería Justo al final Después de que Llega esa carta Y Deku Se tiene que ir De la escuela Deku Está en Estados Unidos En lo que Se ha visto Por varios Que han estado Analizando el contorno Que es Nueva York En la Torre Chrysler Pero la mirada Que tiene Deku Está Completamente Absorta Tiene Un repudio A lo que Está haciendo Le está Doliendo El haberse Separado De aquello Que él Adoraba Si Tal vez Está fugiendo Como héroe En Estados Unidos Pero le costó Y le costó Bastante Le costó Su familia Le costó Sus amigos Y ahora vamos A ver Hay alguien más Que viajó Junto con él Esto va a ayudarnos A ver algunos Cambios De gente Que sabemos Que está en Estados Unidos Por ejemplo No sé Capitán Celebridad De lo que es Mejero Academia Vigilantes Hay alguien más Se ha mencionado Muchísimo Y claro Que me encantaría Que David Shield Y obviamente Melissa Estuvieran Ahí Claro Claro Sé que viene De parte De la OVA Pero Bien se puede ver O la versión Ahora sí Canónica Dentro de la historia Donde ellos No están en la isla Ahí Sino en realidad Están aquí En Estados Unidos Y nunca se fueron O algo similar Pero sería Ultra genial Que pudiéramos ver A estos personajes Que ya se los introdujeron Que ya los conocemos Que ya los queremos En la historia De Deku Y Deku está entrando En una fase En la cual Tiene que ponerse A valorar Aquello que perdió Yo sé que ahorita Le está doliendo muchísimo Pero eso que está Haciendo ahorita Es para proteger Y asegurarse Que no solamente Él Sino todos los demás No tengan que sufrir Lo que él sufrió Se ha mencionado muchísimo Y me encantaría Poder ver El entrenamiento De aquellos Que se quedaron En Japón O tal vez No se quedaron En Japón Tal vez también Se fueron a diferentes Partes del mundo Entrenar Para después Poder volver Y rescatar Japón Porque también Se había mencionado Y es completamente cierto Tal vez All for one Es el villano Más fuerte En Japón Pero es el villano Más fuerte Del mundo Hay algún lugar A donde él No entre Hay algún lugar En el cual Alguien Sea superior a él Eso sería importante Saberlo Porque también Aplica lo del El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Así que Un capítulo Con muchísimas Interrogantes De qué es lo que va a pasar Y más que nada Una sociedad Que Le falta centrarse Le falta centrarse Le está echando Literalmente Toda la carga A los héroes Ellos no están poniendo Nada de su parte Cuando están poniendo De su parte Se están poniendo En riesgo A ellos Y a los héroes Los han obligado A irse Y a los que se quedan Están recibiendo Literalmente Todo Todo el odio Todo el resentimiento Y el trabajo Mal hecho Que ellos han estado Haciendo Así que Un capítulo Que en realidad Me llamó la atención Me encantó Y necesitamos ver Qué pasó En Japón Porque tenemos Este timeskip Qué ha pasado Japón está bien O por qué Deku tiene esta cara Pasó algo en Japón Que lo hizo Que tuviera Este rostro Bueno Es todo Recuerda que Si te gustó el video Le dices me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga diciendo Gracias Y hasta luego